La medallita, mi amor, la medallita Tengo cariño, tu a mi me regalaste La medallita, mi amor, la medallita Tengo cariño, tu a mi me regalaste Cuando por fin tu te separaste por Y la quitaste a mi, si la viste a él Y la quitaste a mi, si la viste a él Fue de un año que tuvo la medalla Que esa mi me regalaste Fue de un año que tuvo la medalla Que esa mi me regalaste No lo acabo de correr la medalla Está toda en rayas, no la quiero así Está toda manchada, no la quiero así Está muy mal cuida, no la quiero así Está toda en rayas, no la quiero así ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, 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 oi! ¡Oi! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi! ¡Oi! ¡Oi! ¡Oi, oi! ¡Oi! 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 ¡Oi!